A continuación, un breve resumen de la independencia de nuestra República Dominicana. La madrugada del 27 de febrero del año 1844, en la Puerta de la Misericordia, sonó el trabucazo de Mella, que proclamó la separación dominicana de Haití. Ese fue el nacimiento de la República Dominicana, proclamada la madrugada del martes 27 de febrero del 1844, en la Puerta del Conde de la ciudad de Santo Domingo. En esa ocasión, participaron Tomás Bobadilla, Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, Manuel Jiménez, Vicente Celestino Duarte, José Joaquín Pueyo, María del Monte y otros patriotas. En el Seibo, el mismo 27 en la madrugada, Pedro Santana ya se había adelantado proclamando la separación de Haití, siendo aclamado general del ejército. La independencia de la República Dominicana es el proceso político por el que la parte este de la isla española, conocida como Santo Domingo Español, se independizó en el año 1844 del Imperio de Haití, que la mantenía ocupada militarmente desde el 1822. En el 1844, los dominicanos expulsaron a los haitianos que ocuparon nuestro país durante 22 años, luego de que en 1821 se lograra un acuerdo amistoso de independencia con la corona española. Durante 22 años, ocuparon los haitianos territorio dominicano e intentaron eliminar el idioma y las costumbres. Obligaron a publicar los documentos oficiales en francés y otras medidas que atentaban contra la esencia misma de las tradiciones y cultura de lo que vendría a ser más tarde el pueblo dominicano. Aunque Duarte no estaba, los trinitarios no cejaban en sus acciones y en la causa de la libertad del país. Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella y Vicente Celestino Duarte dirigían a los trinitarios, quienes casi sin recursos hacían circular las ideas en hojas manuscritas para organizarse y sumar adherentes a las ideas separadas. El 16 de enero de 1844 fue redactada por don Tomás Bobadilla la manifestación de los pueblos de la parte este de la isla, denominada antes Española o Santo Domingo, en las que se anunciaban las causas de su separación de la República de Haití. Esta manifestación sería la ley que regiría la República proclamada hasta que se promulgara su constitución. Esa noche del 27 de febrero de 1844 se congregaron poco a poco pequeños grupos de patriotas que provenían de las distintas zonas de la ciudad. El comienzo de la acción separatista fue indicado por un trabucazo disparado por Mella en la Puerta de la Misericordia y que fue oído por todos los habitantes de la ciudad. En fechas posteriores se produjeron numerosas batallas ante los intentos de los haitianos por retomar el poder en Santo Domingo, pero fueron rechazados y no fue hasta que el año 1865, en el que con la Guerra de Restauración, se consolidó definitivamente la independencia de la República Dominicana. Palabras de Duarte Yo admiro al pueblo haitiano, veo cómo vence y sale de la triste condición de esclavo para constituirse en nación libre e independiente. Le reconozco poseedor de las virtudes eminentes, el amor a la libertad y el valor, pero los dominicanos que en tantas ocasiones han vertido su sangre lo habrán hecho solo para sellar la afrenta de que en premio de sus sacrificios le otorguen sus dominadores la gracia de besarles la mano. No más, no más humillación, no más vergüenza, si los españoles tienen su monarquía española y Francia la suya francesa, si hasta los haitianos han constituido la República Haitiana, ¿por qué han de estar los dominicanos sometidos a Francia, España y a los haitianos sin pensar en constituirse como los demás? No, mil veces no, no más dominación, ¡viva la República Dominicana!